Buenos días compañeras, mi compañero integrante de esta comisión de edilicia, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, los invitados, tesoreros, controlos, y sean bienvenidos a esta tercera sesión ordinaria de la Comisión de Protección Civil y Bomberos, con fundamento, perdón, director también, bienvenido, con fundamento y de conformidad con los establecidos en los artículos 42, 43, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 62, y demás relativos aplicables al reglamento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalajarisco, para lo que solicito a la secretaria o técnico que tome lista de asistencia. Gracias, regidor presidente. Para antes doy cuenta del oficio SREOVO 052-2021, en el cual justificas mi asistencia el regidor, el licenciado Edgar Osvaldo Bañales Orozco. A continuación me permito nombrar lista, regidora vocal, maestra Marta Estela Arismendi Pombona. Presente. Regidor vocal, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidor vocal, licenciado Edgar Osvaldo Bañales. Justificado. Justificado con el licenciado Colima. Regidor presidente, PDTUM Manuel Nájera Martínez. Presente. Me informo, regidor, que por el momento se encuentran presentes tres de los integrantes de esta comisión de licencia permanente de protección civil y bomberos. De conformidad con lo establecido en el artículo 51 del reglamento interno de sesiones del Ayuntamiento de Tonalajarisco, se declara corrum legal, ya que somos mayoría, para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que esta sesión se realicen siendo las 11.12 minutos del día 8 de diciembre del 2021. A continuación, me permito presentar a ustedes el siguiente orden del día. En cumplimiento en el punto número 2 del orden del día, procedo a dar lectura del mismo. Registro de asistencia y verificación del corrum legal. Punto número 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Punto número 3. Lectura y, en su caso, aprobación de la minuta de la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Licencia de Protección Civil y Bomberos, celebrada el 23 de noviembre del año en curso. Punto número 4. Participación del Coordinador de Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia, el licenciado Miguel Magaña Orozco. Punto número 5. Participación del Director de Protección Civil y Bomberos, Ingeniero Jesús Ángel Barajas Delgado. Punto número 6. Participación del Jefe Operativo del Hospitalario TCU, Horacio Olea Pérez. Punto número 7. La Regidora Celia manda unas disculpas, está trabajando en una comisión. Punto número 8. Participación del Contralor Municipal. Licenciado Juan José de Anda González. Punto número 9. Participación del Tesorero Municipal, Maestro Iván Antonio Peña Rocha. Punto número 10. Participación del Director de Recursos Humanos, Maestro Luis Ramón Esparza Zazate. Presente. Ah, ok. Y, punto número 2. Señalamiento para el día y hora de la próxima sesión de clausura de la sesión. En relación a lo anterior, pregunto a los integrantes de esta comisión, si tienen algún comentario respecto al orden del día. Si no hay un comentario, le solicito a quien esté por la aprobación de la misma, lo manifieste levantando su mano. Le informo, regidor, que al momento se encuentra el punto aprobado por unanimidad. Por mayoría. Pasando al tercer punto del orden del día, que es la lectura y, en su caso, aprobación de la minuta de la segunda sesión del día 23 de noviembre del presente año, les solicito a ustedes, se dispense la lectura de la misma toda vez que ya fue hecha y llegada a sus correos electrónicos. Si está por la afirmativa de que sea aprobada el contenido de la misma, en lo particular y en lo general, a favor de manifestarlo levantando su mano. Pasando al cuarto punto del día, que es la participación del coordinador del gabinete de seguridad, prevención y servicios de emergencia, licenciado Miguel Magaña Rosco. Nos acompaña el director. Sí, bueno, mi nombre es Arturo Fernández Ramírez, director de evaluación y seguimiento de la coordinación. Pues, primeramente agradece al licenciado Magaña la invitación que se le hace un tipo de sesiones de trabajo y, de igual manera, se disculpa por que se empataron con otras reuniones que tenía que comparecer en materia de seguridad pública. Les envío un saludo y una disculpa. Gracias, director Arturo. Pasando al quinto orden del día, pedimos y solicitamos la participación del director de protección civil y bomberos, señor Jesús Ángel Barajas Delgado, en lo concerniente a los temas de protección civil. Director. Gracias, buenos días. Una disculpa de tener unas personas allí atendiéndolas. Este... Con respecto al equipamiento, se han acercado a varias empresas, entre ellas Hemsco, ya me había hecho una presentación. Ellos tenían la marca Lion, que es lo mejor en equipos. Ya hice yo ahí unas observaciones. Perdón, me escorriendo. Y... Y... Salud, me mira con quince. Dejame la palabra a alguien más. Sí. ¿Qué es lo mejor? Señor, me lo mejor. Me voy a ir corriendo. Este... Y... En lo concerniente, a los 20 equipos que se habían adquirido, se hizo una... verificación de equipo por equipo y salieron 11 equipos con defectivos, los cuales ya fueron... regresados para su reparación. y se hizo un acuerdo con la empresa para cómo subsanar esos detalles. Ya en continuación con el órgano de control, quedó en buenos términos. De ahí en más, pues el equipamiento es lo que más surge ahorita e impera como necesidad básica de la dependencia, ya que ningún bombero tiene un equipo adecuado para desempeñar las funciones. y básicamente sería todo. Gracias, director. Pasando al siguiente orden del día, le cedemos la palabra al jefe operativo prescriptorario técnico superior universitario, Horacio Olea Pérez. Buenos días a nosotros. Disculpa por la tarde, la demora. Estamos ahí como dice el ingeniero, atendiendo algunos pendientes también. Bueno, en lo que respecta, nosotros seguimos avanzando, en cuestión de equipamiento, hemos estado recibiendo algo de equipo y el día de hoy por la tarde se habilita la cuarta ambulancia en la colonia Pajaritos. En la base Pajaritos se... Vamos a contar ahorita, tenemos al momento dos de envase central, una envase norte y el día de hoy por la tarde ya se habilita la cuarta, ahí en la unidad Pajaritos, junto también con sus dos motorizados. ¿Va a ser permanente ya? Sí, ya. A menos que nos falle la unidad, ¿verdad? Que es lo que está también en los talleres externos, en las reparaciones, pero seguimos... No quitamos el dedo del renglón, en que sea taller externo siempre. Ya de personal, pues ahí seguimos avanzando también, ya en lo que es ahorita que ya no hay vacaciones de ninguno, ya se concentró más el personal para poder operar ya las cuatro bases y las dos motocicletas. ¿Ya tenemos más apoyo ahí? Sí, 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 estamos avanzando en eso. Gracias, coordinador. Pasando al siguiente punto de hoy en el día, le pedimos su participación al contralor municipal para rectificar y certificar los equipos que no sirvieron, los de bomberos, los acuerdos que hay, la nulidad de la promesa de la compra de 45 equipos más que tenemos ahí, si se pagaron, no se pagaron, este, tex. Muy bien, gracias por la invitación. Efectivamente, abonando a lo que ya nos platicó el director de Protección Civil y Bomberos, por instrucciones del presidente municipal, contactamos a la empresa a quien se le compraron los 20 equipos, pero con la cual se tenía una promesa y un contrato para adquirir 65 equipos. es una empresa de Monterrey, la verdad es que respondieron de forma rápida, vinieron y en esa reunión estuvo el coordinador Miguel Magaña, estuvo el director y su servidor. Dentro de los acuerdos y las negociaciones con la empresa, muy favorables para el municipio, fue primero que se cancelara la obligación de adquirir los 45 equipos restantes. Esa parte ya quedó fuera de ese compromiso. Los 20 equipos se revisaron por ellos mismos de uno por uno, en los cuales se encontraron fallas, deficiencias, pero aparte ya lo habíamos comentado en su momento, no contaban con algunas certificaciones porque los materiales no eran los idóneos para los bomberos. Lo que logramos ahí es que se regresaron los 20 equipos para reconfeccionarlos, para hacerles las reparaciones necesarias para poder tener esos equipos de regreso en tres semanas y que puedan ser utilizados de alguna manera por el cuerpo de protección civil y bomberos. Seguramente ahí el director tomará la determinación si se van a utilizar para los bomberos o para brigadistas. Aquí lo interesante es que esos equipos se van a aprovechar. Fue una compra que hizo la administración anterior con una inversión de 647 mil 200 pesos que por supuesto no vamos a poner en riesgo de que se pierda o se vaya a otro lado ese recurso. Entonces se van a aprovechar los 20 equipos y en las negociaciones que se hicieron pues obviamente por las afectaciones que se le hicieron en el municipio se negoció la entrega gratuita de un compresor para poder llenar los tanques que se utilizan en la dirección. Entonces, perdón. Me permite presidente de esos 647 mil pesos únicamente son de los 20 equipos con los que sí nos quedamos? Es correcto. Ok. Y no hay entonces ninguna observación de parte de la empresa Monterrey en cuestión de indemnización por los otros 42 equipos creo que no se adquirieron ninguna. Ninguna. No va a haber penalización ni para el municipio ni nada en el acuerdo ni en la negociación fue que esa obligación de esos otros 45 queda sin efecto queda sin efecto ya no se va a realizar la compra así se estipuló nos quedamos con los 20 equipos pero reconfeccionados a satisfacción de la dirección de protección civil y bomberos y en compensación al contrario en beneficio para el municipio se obtendrá un equipo compresor para el llenado no tengo yo la cotización de cuánto pudiera valer en el mercado ese compresor pero creo que es un equipo muy necesario en el área. Con respecto a lo del compresor ya se tenía que se iba a entregar por parte de ellos desde la administración pasada pero fue de voluntad no hubo compra entonces no se había mandado y ahorita ya se comprometieron ahora sí a mandarlo en la siguiente semana alrededor de 8 mil dólares cuesta el equipo y eso fue un acuerdo que se tuvo con la empresa porque no hay una obligatoriedad por parte de la empresa ni hay una obligatoriedad del municipio porque no se compró era de buena voluntad en el paquete de los 65 equipos de protección personal y los 65 equipos de protección respiratoria los ERA los ERA se adquirieron y nada más 20 equipos de protección personal entonces de todos modos ellos dijeron que si enviaban el compresor de buena voluntad porque no es compra ese viene en la negociación presidente si señor con favor los equipos no reunieron el control de calidad o las especificaciones es correcto lo que pasa es que en el mercado hay dependiendo del precio pues muchos equipos que si tienen algunas especificaciones pero sobre todo algunas certificaciones por algunos organismos sin embargo estos equipos que se adquirieron por el precio creo que no cumplían con ciertas especificaciones que cubrieran los riesgos suavemente de los elementos la norma de la calidad la norma de la calidad así es bien el otro punto es lo que dice el compañero al compresor ya era un compromiso por parte de la empresa antes de comprar esto si no es como compensación entonces no 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 antes de eso anterior pero vuelvo a lo mismo fue un compromiso de la empresa de buena voluntad por la adquisición de la cantidad de equipos así es o sea si llegaba era ganancia si no llegaba pues no podíamos reclamar porque no hay un por escrito no hay nada que obligue a la empresa a otorgar el compresor en las negociaciones que se tuvo con el órgano de control y junto con la empresa cuando vinieron se llegó a la negociación de que van a otorgar el compresor igual de la misma manera de manera voluntaria o sea no es como compensación a la falla de los equipos no no lo que pasa es que el compromiso ya estaba ya estaba dado si solo si se adquirieran los 65 equipos sin embargo la empresa mantuvo el compromiso sin adquirir los otros 45 restantes con los puros 20 con la negociación de la reconfección de todas maneras el equipo viene para el municipio y para que se aproveche la elección otra pregunta ¿los otros 20 equipos se van a dar a rescatistas o va a ser para el cuerpo de bomberos los equipos que quedaron los 20? pues ahí me gustaría va a ser para el cuerpo de bomberos ¿ah si? si si reúnen las calidades los tienen que regresar y se van a volver a revisar y si no cumplen se vuelven a regresar hasta que estemos de conformidad muy bien bien mis preguntas son por la cuestión de la necesidad y la seguridad de los compañeros no es otra cosa mi comentario esa es la parte que más preocupa exactamente la integridad física adelante me queda le estaba comentando elegido el presidente que bueno que a lo mejor nos va a entregar de forma gratuita el compresor que se habían comprometido pero no sé hasta que tanto sea bueno para nuestro municipio por supuesto que es un beneficio pero el hecho de que a final de cuentas no cumplió no se cumplió con lo necesario por parte o los requerimientos necesarios por parte del equipo para nuestro personal me queda me genera ruido me genera la duda si recibir o no ese compresor sé que lo necesitamos pero a final de cuentas es la empresa que no cumplió con las necesidades que no cumplió con los requerimientos esa es la parte que quería mencionar pero también qué va a pasar entonces si se le está dando un seguimiento a los responsables de la administración anterior en cuanto a la adquisición de estos equipamientos que no cumplieron con los requisitos si me pudieran apoyar claro que sirve lo que pasa es que en el mercado existen equipos de diferentes calidades y precios no es que no haya cumplido al 100% la empresa lo que pasa es que la anterior administración fue lo que compró yo les hacía la comparación pues en una tienda puede haber chicles de a peso de a 5 de a 10 y de a 15 y pues dijeron pues me da uno de a 5 entonces puede ser que los equipos no es que estén comprados a sobreprecio sino compraron barato entonces esos equipos no son los óptimos para poder proteger al 100% a los elementos sin embargo yo creo que esos equipos con algunas adecuaciones que ya el director solicitó se pueden aprovechar bastante bien pero están en su precio y que van a ser cubiertos esas adecuaciones por nosotros por ellos por ellos por la empresa el municipio no va a erogar un solo peso perfecto gracias gracias director no se llevó a la calidad necesaria aquí lo importante es lo que viene ya vamos a dejar de mirar esos 20 equipos sin descuidar que se vean y aquí hay una empresa los equipos de calidad que ya vio el director de protección civil si nos puedes mostrar por favor esos equipos si realmente no son baratos y no ponen en riesgo a los bomberos soportan la suficiente tienen la calidad suficiente para soportar los incendios como vocal también de la comisión de hacienda a la que pertenezco de acuerdo a la característica y a la norma tienen que soportar 1093 grados centígrados durante 17.5 segundos bueno eso es algo relativo perdón mi nombre es Jesús Castañeda yo represento a la marca Lion de equipos de protección personal en México Lion es una marca americana es la marca más grande a nivel mundial es la que más equipos produce a nivel mundial tiene 5 plantas en Estados Unidos y bueno esto se los digo como referencia para que vean que tiene muchos años en el mercado y pues que la calidad es una de sus principales prioridades y evidentemente la protección de los bomberos los cuerpos algunos cuerpos de bomberos que trabajan con esta marca en Estados Unidos bueno son los principales Nueva York Chicago Seattle Los Ángeles las ciudades más grandes y aquí en México de los cuerpos de bomberos más grandes Tijuana Mexicali Chihuahua Zapopan Guadalajara usan este tipo de equipos en diferentes especificaciones porque evidentemente no es lo mismo trabajar en una ciudad en Estados Unidos que trabajar en una ciudad en una ciudad de México lo que nosotros hacemos es que venimos a hablar con el área usuaria ellos nos dicen cuáles son sus necesidades qué es lo que más hacen cómo trabajan y con base en eso nosotros desarrollamos una especificación adecuada a ellos nosotros no tenemos trajes genéricos por ponerle un nombre nosotros tenemos trajes específicamente diseñados para cada cuerpo de bomberos en las especificaciones como bien dice el director nosotros nos regimos por una norma que se llama la NFPA lamentablemente en México no tenemos una norma que regule la calidad de los equipos de protección para bomberos profesionales lo que nosotros hacemos es que tenemos que adecuarnos a las normas internacionales en este caso la NFPA es una norma que se genera en Estados Unidos que son los que más producen este tipo de equipos todos los equipos que nosotros comercializamos en México que son de esta marca tienen esa certificación no solamente la pueden ver en cada equipo que viene pegada para que la puedan revisar sino que también nosotros otorgamos estos certificados a los usuarios para que ellos los puedan cotejar con los laboratorios que se dedican a certificar que realmente cumplen con estas especificaciones como bien dijo el director ya tuvimos un acercamiento les hicimos una presentación más técnica de cómo funcionan los equipos como bien dice nosotros tenemos que adecuarnos a sus necesidades por el tipo de ciudad por el tipo de municipio cantidad de gente que tienen y eso es lo que nosotros hacemos desarrollamos una especificación exclusiva para protección civil y bomberos tonalá aprobada evidentemente por el área usuaria y ellos nos van diciendo si eso es bueno o eso es malo o quieren hacer cambios esto se hace todo el tiempo necesario hasta que lleguemos a una especificación que sea realmente necesaria para ellos otra cosa que hacemos y que es muy importante y eso ya se lo había mencionado al director es que nosotros no damos trajes chicos medianos y grandes una vez que ellos deciden su especificación y que nos dicen son 20 o 10 los equipos que sean nosotros vamos y tomamos la talla de uno por uno esto porque porque un equipo que no es adecuado a la talla de cada usuario puede ser un impedimento para realizar sus labores como deben de ser entonces eso es algo que nosotros hacemos siempre traemos entre 15 y 20 equipos de diferentes tallas se los damos los medimos y nos aseguramos de que ese equipo le quede como debe de ser eso es lo que nosotros hacemos tenemos muchos años trabajando con esta marca como les comenté Zapopan ya usa estos equipos Guadalajara ya usa estos equipos en Tijuana en Mexicali Durango Chihuahua Catepec en el Estado de México Texcoco en el Estado de México ellos se han acercado con nosotros porque han visto que la calidad de los equipos es muy buena entonces afortunadamente una vez que platicamos con ellos y les enseñamos cómo funcionan los equipos para que ellos también entiendan cómo lo deben de usar eso genera que el funcionamiento sea a largo plazo que cuiden más su equipo porque también entendemos que son inversiones que no pueden pasarse por alto no son inversiones que se puedan tomar a la ligera tienen que ser muy cuidadosos eso lo entendemos y por eso nos acercamos siempre para hablar con ellos y entender cuáles son sus necesidades y les agradezco mucho que nos hayan invitado por favor si quieren probarse el traje si lo quieren ver si quieren ver algo un poquito más específico déjenmelo saber con muchísimo gusto puedo resolver todas sus dudas a lo mejor en la práctica no, es una pregunta ¿en cuánto usila un traje de esos? dependiendo de las especificaciones pueden rondar desde los no sé 65 hasta los 150 mil pesos por equipo completo chaquetón casco, guantes botas, monja dependiendo de qué tantos accesorios qué tantas necesidades puedan tener hablamos de que nosotros tenemos 400 tipos de bolsas tenemos diferentes tipos de tirantes diferentes tipos de protecciones diferentes tipos de barreras tanto internas como externas si quieren hacer una personalización podemos hacer lo que necesite el municipio eso lo podemos hacer estaba viendo la comparación por ejemplo los equipos que no funcionaron nos salieron aproximadamente de 32 mil 35 mil pesos y este se duplicaría o se duplicaría dependiendo del requerimiento pues para que lo pudiéramos revisar el primero regidor y tesorero a ver las condiciones en las cuales pudiéramos adquirir y si tenemos el presupuesto pues y si no poderlo asignar tesorero pues el presupuesto para el 2022 está a la partida 2700 ahí tenemos prácticamente toda la tenemos contemplado ya la adquisición de esos equipos no obviamente no es esto también la policía y todo lo demás derivado de la naturaleza del monto lo más seguro es que hay que es una licitación entonces lo que debe pasar es los 600 mil pesos entonces para que en su momento hacerlo lo pertinente para efectos de notificar al comité de adquisiciones y este ¿cuántos equipos se necesitan? 115 115 sí aproximadamente tomando en cuenta la apertura de la base 2 de Santa Paula se va a ocupar o más personal y se va a incrementar la plantilla en cuestión de los elementos operativos y se ocupan 115 equipos de protección personal ahorita por disciplina fiscal nos ha pedido el tesorero dos cosas ¿cuánta gente vas a ocupar para la de Santa Paula? 22 personas 22 personas el tesorero nos ha sugerido que hasta el próximo año vamos a ver la contratación de más personal ¿no tesorero? el tema es que tenemos que esta información la tiene recursos humanos porque obviamente está una plantilla y existen digamos espacios que están digamos vigentes saber a qué analizarlos para ver si existen esos espacios vigentes o en su defecto tendríamos que hacer la modificación del capítulo si esta es información no te soporto no te lo tengo verá que verificar la plantilla si la tenemos compañera no no me la solicitaron bueno primero más que nada buenos días la licenciada Nancy para servirle en representación del maestro Luis Ramón Escarce se siente una disculpa tenía reunión con los sindicatos y son temas algo delicados una disculpa y pues obviamente saludos a todos pero no me solicitaron esa información pero al igual me lo llevo en esas notaciones para solicitarlo de mediato al jefe y verlo y hacérselo y llegar a mi tesorero para que a la vez también a usted el tejido y checarlo cuadrarlo y más que nada ahora sí hay que cotejarlo para que lo tengan en consideración y saber a la petición del ingeniero ver si realmente están las 22 vacantes porque en efecto existe una plantilla donde están autorizados y eso hay que cuadrarlo con nóminas también para ver si están autorizados dentro del presupuesto entonces contigo vamos a ocupar vítidos cuáles son una próxima aproximadamente contigo para habilitar esa unidad serían 8 8 paramétricos sin tener stock para por si alguien se o se le da son 115 exactos sin stock que lo ideal sería tener unos 5 equipos de stock porque ahorita pueden atender un incendio y salen y ya no sirve dependiendo pero sin stock son 115 porque tendría 115 elementos operativos en 4 guardias ¿y ahorita con qué funcionan? ¿con lo que tienen? con lo que han comprado ellos con lo que hemos comprado varios con lo que nos han donado y con lo que hemos conseguido la verdad es que podamos entender que protección civil y bomberos y los servicios hospitalarios han cambiado tanto en ese entorno en esta ciudad porque es una ciudad no es un rancho que lo podamos manejar como ciudad es por eso que se está implementando señores regidores se están implementando lo que viene siendo la jerarquización también y hacerlo en la asesión de pleno y ya también en las partidas que la comisión de hacienda y el tesorero amablemente ya han trabajado en ellas también se ve también la jerarquización en esas dos áreas que han sido descuidadas por todos los gobiernos que han pasado con base en eso y creo que lo preguntó pero quisiera reiterar el tema ¿cuándo se tiene previsto tocar este tema al siguiente año? o sea porque en enero igual si podemos ir adelantando algunos temas para que los primeros enero ya que una vez que la comisión de adquisiciones se haga se hace la solicitación correspondiente pues tenga lo más pronto posible su equipo para que puedan desempeñar de forma segura y adecuada cada una de sus responsabilidades y más ahorita que estamos en una temporada de fiestas lo viene en las noticias un camión con pirotecnia explotó entonces ustedes son los que están en la primera línea al pie del cañón atendiendo cualquier necesidad de urgencia de nuestros ciudadanos en estas épocas y bueno y eso después si me permite tratar en asuntos varios otros temas en respecto a eso pero sí pedir solicitar a mis compañeros de juventud y a quien tenga que ver en el tema de la licitación pues que se haga lo más pronto posible para que en enero pues puedan estar equipados ya nuestros elementos de protección civil y de seguridad conforme lo requiere la norma y para protección de ellos mismos aclarar un punto es únicamente el equipo de protección personal faltan los equipos de protección respiratoria que son otros 45 los que se requieren pero los que te vieron no siguen no, están trabajando pero ocupo otros 45 para complementar los equipos de protección respiratoria ¿cuántos son los que necesitan? 45 pero ya no de la marca que estás manejando no pues MCA Scott o Interespidio yo quise el Scott pero ¿y como cuánto cuestan ellos? el Scott el básico debe oscilar entre los ¿qué te gusta? 9000 dólares es que es muy complejo hablar de un equipo de respiración por la certificación un equipo que cumple para certificación de equipo estructural es el que es de respiración para bombero profesional ronda los 150 mil pesos como 9000 dólares dependiendo de ¿los 45 o cada uno? cada uno dependiendo de cada un bombero equiparlo completamente como debe de equiparse es invertirle unos 200 mil pesos a cada uno si me permite lo que pasa es que con el equipo de respiración usan tanques de fibra de carbono por el peso deben de llevar cierta presión normalmente los bomberos profesionales usan presiones de 4500 BCI que es lo lo óptimo el arnés que usan es un arnés que tiene una certificación con materiales similares a estos para que no tengan problemas que sea ignifugo necesitan alarmas de bomberos caídos que les mencionan cuando un bombero está estático que no se mueve dentro de un incendio inmediatamente les avisa para que puedan entrar por él o sea el equipo si esto es complejo el equipo de respiración es tres veces más si en ese sentido vamos a ir proviendo yo vi con la empresa ahorita digo hay que notificar al al comité de aficiones le solicité la cotización vamos a solicitar las cotizaciones para hacerlas llegar lo más pronto posible y ver la manera primero de poder cumplir con los equipos de protección personal y en el transcurso del tiempo ver las formas de cómo acondicionar el dinero dentro de la comisión de hacienda para poder ver los equipos de respiración autónomos que si es importante y que son necesarios también y que tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo la verdad decía desde un inicio son dos corporaciones que han sido abandonadas totalmente por los gobiernos pasados hoy tenemos otra visión tenemos ahorita puedo pueden rectificarlo el tesorero municipal se están pintando algunos ya los vehículos para las nuevas patrullas que van a empezar a funcionar es otra visión de ciudad vienen dos motobombas es correcto en el comité de adquisiciones se aprobó el arrendamiento de dos motobombas para efecto de poder cumplir con la necesidad al final de cuentas esta administración y como ustedes pueden ver por lo menos los que están en la comisión de hacienda se incrementó en un 43% esta partida señal de que el presidente municipal Sergio Chávez pues tiene una visión clara de cómo apoyar este tipo de situaciones entendemos también y lo digo desafortunadamente el presupuesto es finito no hay entendemos pues que todas y cada una de las áreas es importante todo es importante quisiéramos tener más recursos para poder meter más a estas áreas pero desafortunadamente el presupuesto como ustedes lo conocen ha estado muy limitado pero aún así tenemos ahí ese 43% de incremento en esas partidas y es la primera vez que se incrementa de esa manera para seguridad digo la visión del presidente municipal es totalmente de seguridad proporcionarlo a la población entonces la verdad es un incremento muy fuerte y en eso venía yo lo platicaba con el presidente antes de iniciar la visión que el taller municipal no le meta mano a los vehículos de emergencia porque los descompone más no es que no sepan es que de uno hacen dos agarran piezas y van dejando ahí abandonados los vehículos por eso lo hemos hecho en talleres externos que nos garanticen que los equipos van a ser reparados y las piezas van a ser realmente para el trabajo en el que están realizando es por eso que no sé si las patrullas también las voy a tocar el taller municipal no entendemos también que en el tema de las patrullas vienen con el servicio del arrendamiento en el servicio del arrendamiento la arrendadora es la que le da el mantenimiento se hace cargo de seguro se hace cargo prácticamente de todo nosotros no tenemos que poner es únicamente gasolina y tantal para nosotros también fue un tema por eficiencia que el arrendamiento venga con el con el mantenimiento y en ese sentido pues son dos de las de las direcciones y las patrullas que se están se está pregando mucha atención porque la nuestra gente merece la mejor atención en los heridos y la mejor atención en los incendios que no se arriesguen los bomberos para que puedan ellos de alguna manera poder seguirnos ayudando de una manera profesional entonces lo repito viene en camino la jerarquización también es un tema que no se había tocado en estas dependencias director y que tenemos que empujar para que se dé ya está el compromiso desde el pleno entonces ya nada más estamos haciendo algunos ajustes para haceros llegar directamente a las a las comisiones que se derivaron para que sean aprobadas en el pleno y este si me permite regidor para dar cumplimiento al décimo punto del orden del día que es asuntos varios les pregunto si alguien tiene algún asunto vario para hacer la anotación si adelante regidor de este tema se han acercado por su servidoria a varios ciudadanos en torno a que va a ser protección civil o cual es el criterio que se va a tomar para el uso de la pirotecnia en algunos lugares o se va a sancionar a los templos se les va a permitir que pudieran compartir un poco cual es el criterio que se va a tomar por parte de la dirección pues para estar en condiciones de compartir a los ciudadanos o si ellos tienen alguna queja derivada de eso pues que se puedan acercar con la autoridad correspondiente con respecto a la pirotecnia pues todos nos regimos en base a la ley federal de armas de fuego y explosivos para las fiestas se extiende un visto bueno por parte de la dirección a todos aquellos castilleros que estén con su permiso general vigente que otorga la Sedena donde se marca qué es lo que van a quemar en qué cantidad qué tipo fecha lugar y hora para la quema en respecto a la venta de manera informal en lo que son tianguis tiendas y demás yo quiero por favor que de manera normal hagan la denuncia nosotros vamos atendemos y requisamos el producto para estar en condiciones la ley marca que todo ciudadano puede adquirir hasta 10 kilos de producto terminado yo puedo ir a comprar 10 kilos de cohetitos como se le conoce y consumirlos pero no para su venta para su venta se requiere un permiso general que es otorgado por la Sedena llevamos ahorita requisados aproximadamente 45 kilos de producto que hemos encontrado en tianguis y en tiendas de la esquina de los cuales hemos recibido denuncia anónima se atiende y para lo cual ya se tienen operativos para todo lo que son los tianguis nocturnos navideños que empezaron a partir del primero de diciembre y terminan el 22 23 de diciembre cualquier persona que se dedique a la venta manufactura y quema de pirotecnia debe de contar con un permiso y para el día que lo quema debe de contar con el permiso por parte de protección civil previo a la quema si no cuenta con ello pues también es requisado en ese momento todo el producto que traen obvio se les no se les deja quemar y se les traslada a su polvorino o a su fábrica pero por el momento en ese día no queman si no cuentan con el visto bueno por parte de la dirección entonces para lo que son fiestas patronales viene el 12 de diciembre que utilizan la quema de castillos únicamente si tienen la autorización de ustedes como el visto bueno de protección civil quema quema si no no ok únicamente se pueden comprar o adquirir para ellos mismos hasta 10 kilos no yo como civil yo puedo ir a a comprar 10 kilos de producto terminado y lo puedo quemar consumir pero no lo puedo revender o sea si yo tengo una fiesta yo voy a comprar 10 kilos pero por ejemplo si mis vecinos están con todo lo que dan en el día de cualquier día está permitido por la ley siempre y cuando lo hayan adquirido a un ayer quemaron un parque allá yo lo puedo comprar para consumirlo para consumirlo no para venderlo por eso nosotros en los tianguis y en las tiendas tenemos operativos porque tendría que ser un cuetero que estuviera valga la palabra vendiéndolo pero como no es gente civil que va y le compra a los cueteros y los revenden no hay tianguis iban a hacer la solicitud en eso andaban para partir del 20 de diciembre un tianguis pirotécnico ahí en el rancho de la cruz pero no lo han culminado no lo han culminado creo que no les daban las distancias por parte de Sedena estaban viendo el lugar pero todavía no lo es que me queda mucho la duda entonces si yo compro 10 kilos de producto aclarando 10 kilos de producto terminado no pólvora que es aproximadamente como un kilo o kilo y medio y un día en la tarde si me ocurre a mí hacer la pachanga en la calle y prender no me hacen una sanción ni nada lo único que pueden hacer a pelar usted ahí es a con razón todos los vecinos y de hecho si ha sucedido perdón que intervenga pero sucedido que elementos de seguridad pública quieren detener a chavos porque ahora son chavos los que están quemando y los levantan y ahorita ya pues cuidarse mucho de seguridad pública porque los graba y eso está súper mal visto ya meten derechos humanos lo único que se puede apelar aquí es la cuestión de la contaminación por ecología ahí sí puede entrar por la función y la otra es la ley de ruido a conseguridad pública por los decibeles contestar a los ciudadanos que se me pasan diciendo que sus vecinos lo único que puede apoyar a apoyar a los ciudadanos ahí y que los pueda apoyar a los otros es que le digan exactamente quién y dónde los está viniendo para poder llegar y requisar ¿pero qué les van a tener? ¿nosotros? nosotros los de una pero no lo van a tener no lo van a tener si yo lo requiso yo lo resguardo y posteriormente se le hace un documento a Serena pidiendo el apoyo para la destrucción de todo el material que se requisa pero si son menos de 10 kilos por eso no queda más que en una queja ciudadana a seguridad pública pero si es para la quema si es para la venta está prohibido volvemos a lo mismo tienes que tener un permiso general no, no, me queda claro no es el interés de muchos ciudadanos al vender cuetitos sino más bien la afectación que tienen la molestia a lo mejor los posibles daños que pudieran ocasionar a sus bienes en consecuencia de que les caiga un cuetano a sus fincas o a un cilindro de gas o una puga bueno sería importante a lo mejor que pudiéramos regular se lo comparto aquí en la mesa el uso por que no sea de venta de la pirotermia con los vecinos o sea no estoy en contra de que se utilice por ejemplo en fiestas patronales que son muy tradicionales de nuestro municipio pero si la afectación que se ocasiona con los vecinos pues que hasta terminan hasta en pleitos y golpes entre ellos que lo hemos visto en otros municipios también evitar algo en lo posterior más por lo de las mascotas no se ha dado mucho que ese es el problema le pelean porque ruena se asusta la mascota del vecino y sale este hachazo hay muchos problemas entre vecinos pero que pudieran a lo mejor si nos pudieran hacer alguna observación o alguna recomendación por parte de las direcciones para poder generar alguna regulación porque es continuo yo en varias ocasiones y ya más en esta temporada he estado recibiendo quejas y observaciones de los vecinos respecto que hacemos como municipio para regular el tema del uso de la pirotecnia no la venta porque la venta ya nos está aclarando cuáles son las condiciones pero el uso de la pirotecnia con los vecinos pues bueno y no por ser un municipio que sea represor en ese sentido sino más bien regular su uso por temas de protección ciudadana de protección civil para terminar y formarles pues el día 16 en la sesión de pleno serán reconocidos los mejores elementos de la coordinación prehospitalaria protección civil bomberos y seguridad pública así como sus titulares así como sus titulares este nomás nomás recibimos ya el puro oficio de protección civil para hacer los reconocimientos y no hemos recibido de seguridad pública al diente la coordinación prehospitalaria bien para dar cumplimiento al último punto del orden del día y de no tener inconvenientes se deja abierta la cita para la próxima reunión de trabajos de esta comisión de protección civil bomberos y no habiendo más asuntos que tratar siendo las 11.55 horas del día 8 de diciembre de 2021 encontrándonos presentes la mayoría de los integrantes de este cuerpo que eligeado se da por concluida la tercera sesión ordinaria de la comisión de protección civil bomberos muchas gracias y gracias por su asistencia tesorero con reloj muchas gracias gracias